¡Mareada! ¡Vamos, tira para la mañana! ¡Viene las pulsaciones bajas! ¡Súcar! ¡Eh, eh, eh! En su gran día, no podía faltar el padre. Quiero una boda perfecta y que mi padre me lleve al altar. Sea el que sea. Esperas a un padre 20 años y de repente aparecen tres. Apúntate a la fiesta. Mamma mía. Mañana en la 1. Esto es genial. Quédate con la versión del adulterio. Es más excitante. El escándalo. ¿Por qué no me cuenta la verdad? Es que todos ocultan algo. No has empleado ni un mísero minuto en pensar por qué te elegí a ti. Esto no es lo que usted cree, señor Tava. La trama. El domingo, la película de la semana en la 1. Tenemos a nuestros equipos preparados desde Cantabria, la localidad de Medio Cudello. Y desde Zaragoza, representando a Aragón, Cauté. Se colocarán en las semifinales del Grand Prix. No os lo perdáis. Grand Prix, el lunes en la 1. Hola, Lisa. ¿Cómo me siento? Estás relajado y contento. Enhorabuena. Detectar las emociones no es fácil si sabes fingirlas. Cicatriz, el miércoles a las 10.45. Estreno en la 1. ¿Te gusta cocinar? ¿Te van los retos? ¿Y quieres ganar un gran premio? Apúntate. Muy pronto, el nuevo concurso de cocina que lo cambiará todo. MasterChef Celebrity es un reto que requiere templanza. Estoy dispuesto a todo. Confianza. ¡Vamos! ¡Vamos! Y capacidad de trabajo en equipo. ¿Tú sabes dónde te estás metiendo? No pienso volver a dimitir, así que prometo mejorar. Está para el circo, no vale. Nueva temporada de MasterChef Celebrity. Muy pronto en la 1. No se resuelve un escándalo tapándolo con otro. Tenemos un asesino entre nosotros. ¿Quién sabe que usted no está muerto? ¿Tú quieres venganza? Los problemas de uno son los problemas de todos. Necesito que hablemos de nosotros. La promesa de lunes a viernes en la 1. ¿Cómo te llamas? Manuela. Hola. 2, 2, 1, 2, 1. ¡Vamos, vamos! Quedas contratada. ¿Sabes dónde queda Palomiras? Sí. ¿Sabes escribir la máquina? ¿Qué se siente cuando ganas un caso? La ley está de vuestro lado y si nos llega hasta aquí, iremos a buscarla. Os estás pidiéndolo imposible. En este país en los últimos años también han pasado cosas que parecían imposibles por nosotras. Atención, tú que cantas rock, ópera, flamenco, hip hop, baladas, tango ¿Te atreves con la copla? ¡Inscríbete! Comenzamos desde bien temprano dando lo mejor de nosotros Poniéndonos al día, compartiendo impresiones, analizando la actualidad La mañana la ocupamos en lo que más nos importa Por eso somos Mañaneros Echa a andar el gobierno de Salvador Illa El primer presidente catalán no independentista en 14 años Además nos preguntamos por qué cada vez más gente Elige destinos considerados peligrosos Lo vemos mañana en Informe Semanal Si me vas a olvidar cuando acabe el verano Puede ser que al final Si no es fuera de las manos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!